Hola, mi nombre es Juan Camilo Urbano, soy actual estudiante de la Escuela de Minas del Ciclo de Ingeniería y anteriormente realicé mi pregrado en la Universidad Nacional de Colombia, soy de Medellín en Ingeniería de Control. Lo que más me gusta de Parisec es que por un lado te permite realizar mínimo dos prácticas en empresas que son pagadas y que son en una diversidad de temas muy grandes, por ejemplo yo realicé una en Tales, en Matemáticas Aplicadas y otra en Stockly, que es una startup como desarrollador web, Pronte. Por otro lado, lo que me gusta de las escuelas Parisec es que la vida asociativa es muy rica y una asociación es un grupo de gente que se reúne por un interés común o un hobby, por ejemplo, en deportes, en arte. Entonces puedes encontrar un grupo de gente con la que compartir esos gustos. De París me encanta que es una ciudad muy grande, muy rica y donde cualquier persona se puede sentir bienvenida. Para tener éxito en la escuela que escojas de Parisec, por un lado recomiendo tener un muy buen nivel de francés, sobre todo al principio para que nos vaya bien en los cursos, y por otro lado escoger bien la escuela a la cual quieres venir. Cada escuela tiene sus puntos fuertes y se deben alinear con lo que tú buscas y con lo que tú quieres. Por supuesto, no dudes en contactar a alguno de los estudiantes, sean actuales o anteriores de la escuela, que los puedes buscar, por ejemplo, en LinkedIn, hacerles preguntas y con gusto nosotros te responderemos a lo que necesites. ¡Gracias!